Amigos de la razón de Bolivia y el mundo, gracias por su visita. A continuación, los temas más destacados del financiero de este domingo 20 de enero. Tenemos una entrevista exclusiva con Mauricio Ramírez, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Bolivia y representante residente del PNUD sobre el avance de la Agenda Universal 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Bolivia. En la sección Economía, analistas y empresarios realizan una evaluación a los ocho ministros del Gabinete Económico a días del cambio o ratificación de las autoridades del Ejecutivo. En la sección Empresa, con una inversión de 3.8 millones de dólares, el primer Tecno Hotel Boutique de 5 estrellas abrirá sus puertas en marzo en la zona de Achimani de la Ciudad de La Paz. Estos y otros temas junto al suplemento El Financiero de la Razón.